... ... Imaginéis... ... No hay ningún panel, ¿no? Como para tapar un poco la batería, ¿no? Está buenísimo, Chá. ya sabes ya sabes ya sabes y 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